¿Sabes qué? Lo que me hubiera gustado saber sobre el ajo negro antes de probarlo es que es un auténtico tesoro para la salud. No solo es un ingrediente misterioso y súper rico, es que también está cargado de cosas buenas para ti. En primer lugar, ¿quieres combatir el paso del tiempo? El ajo negro es tu aliado. Es un antioxidante increíble que protege tus células. ¿Y qué me dices de tu sistema inmunológico? El ajo negro lo fortalece para que los resfriados y las enfermedades no tengan oportunidad. ¿Buscas un corazón fuerte y saludable? Prueba el ajo negro. Reduce el colesterol y la presión arterial, cuidando de cada latido. Y la lista sigue. También te ayuda a tener una mejor digestión y hasta puede ayudarte a perder esos kilitos de más. ¿Te sientes con poca energía? El ajo negro fermentado te da un empujoncito natural. Así que, ¿a qué esperas? Incorpora el ajo negro a tu vida y disfruta de todos sus beneficios. Tu cuerpo te lo agradecerá de verdad. Por favor, dale me gusta, suscríbete y comenta. Nos encantaría saber tu opinión.